nuevo podcast del frangio del show activa de familia hoy traigo un playlist el gran combo playlist hoy vas a bailar este podcast lo publico los viernes a las 8 de la noche para que la familia vaya haciendo el predespacho para donde quiera ir comenzando ya el frangio del show el frangio del show papá hoy se van 50 dólares a todos los que jugaron dejaron la palabra escrita en el podcast anterior este playlist es así comenzamos el gran combo maná yo me levanto por la mañana me doy un baño y me perfumo me como un buen desayuno y no hago maná maná después yo leo la prensa yo leo hasta las estrellas o me pongo a ver novela y no hago maná maná a la hora de las coces yo me tomo un buen almuerzo de arroz con habichuela y carne guisa y no hago maná después me voy a la vaca a dormir una siestita y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago maná y me levanto como a las tres y me tomo un buen café me pongo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar a la la 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 a la hora de la comida me prepara mi mujer un pite con papas fritas con ensalada y mil cosas más me lo mando y no hago maná luego me voy al balcón cual si fuera un gran señor a mecerme en el sillón con mi mujer a platicar la 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 ay cuando se me pega el sueño enseguidita me voy a acostar y duermo hasta por la mañana no hago maná maná que bueno es vivir así con viento y sin trabajar oigan yo nunca he doblado el lobo y no pierna su tiempo no voy a cambiar que va que bueno es vivir así con viento y sin trabajar señores si yo estoy detrás de cuelga si mi mujer que me mantenga oíste que bueno es vivir así que bueno que bueno que bueno que bueno es vivir la vida comiendo, durmiendo y no haciendo nada el francio del show que bueno es vivir así comiendo y sin trabajar recibiendo la pensión por los sabroso, sabroso pero no tengo nada y lo que soy que bueno es vivir así a los de Venezuela nos encanta la salsa el gran combo traen un plato de los con guajosa, bichuela y carne y zaparante que bueno es vivir así con viento y sin trabajar quien trabajará quien yo fíjate a otro ya yo hice lo que iba a hacer señoras y señores especial del gran combo en este podcast es mi show de radio pero en youtube me lo gozo me lo disfruto me lo bailo contigo a la hora que estés conectado en este podcast a la hora que estés vacilándolo en el momento que estés siempre lo lanzo los viernes para que la gente baile en camino en el próximo tema saco el ganador ganador ok todo puerto rico el franquio del show todo puerto rico vamos arriba salsa todo puerto rico esto es para bailar familia el franquio del show versión podcast los viernes son de playlist hoy el gran combo de puerto rico el franquio del show si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más pero no se apure que la navidad a la vuelta el esquina está pero no se apure que la navidad a la vuelta el esquina está vamos pa' que vamos pa' allá todo puerto rico a comer pastel y a comer lechón a arroz con gandula y a beber ron que venga bolsillo venga lejón y que se echa a ver todo compay olvidemos todo porque ya gozarnos no te sobra tiempo de enero a noviembre solo hay tiempo pa' trabajar no te sobra tiempo de enero a noviembre solo hay tiempo pa' trabajar mi puerta se está acercando diciembre que es fecha pa' vacilar y tú no olvidas viene diciembre época de vacilar vamos pa' aquí vamos pa' allá todo puerto rico vamos a comer pastel y a comer pastel y a comer pastel y a comer pastel y a comer pastel que venga bolsillo venga el toro y que se echa a ver todo compay olvidemos todo porque ya gozarnos todo ya gozarnos todo y a gozarnos dime si te va regalando dime si te va gustando esto te regalo el corazón dice el gran combo vamos a sacar ganador y ganadora ¿verdad? vamos a sacar ganador y ganadora pero yo sé que la gente quiere saber quién ganó recuerda que siempre estoy regalando 50 dólares todos los viernes y el de hoy es vamos a ver vamos a ver vamos a ver quién será quién será quién será Ana Isabel Bravo Delgado vamos Ana Isabel Bravo Delgado te está llevando 50 dólares que te regala el frangio del show solo te pido dale like suscríbete activa la campanita recomienda el canal esto es una manera de agradecerte es mi manera de agradecerte que te conectaste que lo viste que participaste gracias Ana Isabel Bravo Delgado la semana pasada hice un especial de Guaco y con mi hermanito Luis Fernando Borjas que lo entrevisté él sacó su tema a la miradita y lo estaba sonando ahí la miradita y quería que tú lo escribieras bueno tú lo escribiste tú ganaste felicidades felicidades al finalizar te voy a dar una palabra clave para que sigas jugando sigas ganando ok estás escuchando en mi versión podcast mi versión más libre te regalo el corazón dice así qué bello esto como me encanta el gran combo familia me encanta me encanta vamos 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 No voy a pegar el árbol que está solito y yo tengo miedo Que se vaya en tu armar, no tiene que jambar pa' que lo quiera Pobre corazón dentro del infierno ya está sufriendo No tiene que jambar en esta soledad se está por sufriendo Pobre corazón dentro del infierno ya está sufriendo No tiene que jambar en esta soledad se está por sufriendo No tiene que jambar en esta soledad se está por sufriendo No tiene que jambar en esta soledad se está por sufriendo No tiene que jambar en esta soledad se está por sufriendo No tiene que jambar en esta soledad En esta soledad se está por sufriendo Lo más lindo, lo más rico, lo más sabroso del Gran Combo Gran Combo Playlist para todos mis salseros, salseras Que son bastante los que nos conectamos aquí con la energía Que nos da la libertad del internet Vamos arriba y ahora te quiero poner esta que yo sé que te va a gustar Porque es una canción que todos los venezolanos nos conectamos cuando ellos sacaron Cuando Gran Combo sacó esto Vamos, el frangio del show quiere que bailes contigo Y quiero que bailes conmigo ¿Cómo es? Dos, tres, cuatro Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrupulos Me liberé de oria y saco rico Me liberé de nacida y de rebeca, de holca, de amar y seca y de giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de madera y de fe Gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrupulos Me liberé de oria y saco rico Me liberé de nacida y de rebeca, de holca, de amar y de giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de madera y de fe Gracias al cielo me liberé Todos me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres de la forma Y no sé por qué serás Pero que todo me insultaban, me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres de la forma Y yo me pregunto y yo no me explico que ya son ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé Gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ella Para ella nada más Y así no puede ser No quiero más complicaciones Por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Me indica que eres un muchacho bueno Si eres un hombre No te diré Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé A todita le quiero decir Que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry Goodbye, my girl Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Si me siento bien Me liberé Me liberé Yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Me liberé Me liberé Yo quiero que me digas si lo estás gozando como yo Hay una cosa que en estos tiempos Se ha perdido muchísimo Se ha perdido en grande Esta canción se la quiero dedicar A todos los hermanos que apoyan la paz El amor La ilusión La esperanza El control Se nos perdió el amor Gran Combo nos canta esto Y te lo juro Que me sensibilizo con sus letras Como Vamos ya Playlist El Gran Combo de Puerto Rico Para que lo bailes Lo disfrutes En el frangio del show Los viernes son musicales Traigo las canciones que a mí me gusta compartir contigo Como Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije Que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe Un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva y ahora bien ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Mira tú Lo que se gana por no cuidar lo que se quiere Por no cuidar lo que se quiere Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el amor se ofende enseguida Y si lo tiras Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva y ahora bien ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Mira pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está la divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensan, pensan Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Dame cariño Vamos allá, vamos allá Agua A los que les gusta la salsa A mi gente linda de Venezuela México, Perú Argentina Bolivia, Dinamarca Vamos República Dominicana Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor El amor me espera Compañera Tú sabes siempre Que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Hay que cuidarse Que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Pues si es el amor Que envalta Triunfa la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno Perdemos los dos Cuando se pierde un amor Y si el amor, amor, amor Un amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Pero si apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde Se nos perdió el amor ¿A quién, a quién, a quién, a quién? Oye, te voy a decir algo Esta que viene ahora a continuación Esta me recuerda mucho a mi mami Mami en San Cristóbal, Venezuela Allá en Tucapé Hiciste de mí Lo poco o lo mucho Que pueda ser el día de hoy Junto a mi padre Junto a mi familia Hoy te honro Esta canción va pa' ti, mamita Ojitos chinos Termino con la de Tego Calderón Dos, tres ¿Cómo dice? ¿Qué? Mira qué bonito tiene La chiquita en los ojitos Cuando me hace una guillada Yo me tengo que poner lojito Yo me casaré contigo En la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho Nena linda de mi corazón Si yo tuviera un balacé Allí tú serías la ley Porque tú me tienes loco, chica Con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado Con ese cuerpito lindo Yo lo haré a toda mi vida, nena Porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco, chica Con esos ojitos lindos Con esos ojitos lindos Ojitos lindos Y yo te quiero mucho Tú me tienes agua Abrí, no te quiero mucho Todo loco, septke Con esos ojitos lindos Con esos ojitos lindos No llaman No llaman No llaman Linos Con esos ojitos lindos Que chilito, que chilito, que linda el chili Mi chili, yo no se que voy a hacer si Mi chili, yo te quiero solo a ti Mi chili, mi chili, mi chili Mi chili, mi chili, mi chili Mi chili, oye que buen es el chili Mi chili, oye que que linda el chili Mi chili, ¿qué son esos ojitos? Mi chili, ya me dice tuyito, pamito Mi chili, ay chinito, aquí es la chinita Mi chili, a la china del oriente Mi chili, mi china, mi china, mi china Si yo tuviera un palacio Ahí encontraría la leyna Que tú me tienes loco, mi hija Comen con mojitos listos Si yo tuviera un palacio Ahí encontraría la leyna Que tú me tienes loco, mi hija Comen con mojitos listos Que me levanté hoy con paz en el alma El día está pa' ver la cala Bajo una palma con calma Proficial como la zampa brasileira Abajo en un faldo, un tante Señando nalgas Preocupaciones sin tragos Acabamos que el amor en la fauna Silvestre Que nadie nos moleste Sin desespero Con calmitas, mami, sin verte Tengo buenas vibraciones Tengo coges las decisiones Yo me cuento si tuvieran complicaciones ¿Qué te gusta? Qué mala razón Quiero darte mucho placer De muchas direcciones Vamos a hacer la tonta como nunca Deja que hierva No me hagas preguntas A la fecha más que va Un par de semanas Viajamos mañana Hacia República Dominicana Si se grita linda tiene Y quito los ojitos Oye, si me tiro una guiñada Se va conmigo pa' Puerto Rico, man En bajar como quiero hasta tu ventada Pa' que uno se jode Pa' que uno trabaja Y yo tomando rompárselo La de no sé cómo está buena Haciendo de to' De la jota hasta la ve Y ella fue y tú ve Se va a sorprender con lo que yo sé Jarameladito con mi pollito Mami, todo es chulería y vestido Chiviadito, chiviadito Ay, bendito Somos turistas de Puerto Rico Chateando Compartiendo cariñito Pa' sobodito Aprovecha que yo te invito Saludando a mi tierra y más A los provincianos El Santo Domingo Y esto está acá Vamos a hacer la cosa como nunca Déjate llevar No me hagas preguntas A la fecha más que va Por un par de semanas Viajamos mañana Hacia República Dominicana Oye, si yo tuviera un palacio Allí tú serías la leyna Porque tú me tienes loco, mija Con esos ojitos lindos Y esto es mi levante hoy Con paz en el alma El día está pa' bellaquearlo Bajo una palma con calma Tropical como la samba Brasileira Abajo de un faldo Un canto Enseñando un alta Sin preocupaciones Sin trauma Hagamos el amor En la fauna silvestre Que nadie nos volvete Sin desespero Calvita, mami, sin muerte Solo buenas vibraciones Toco en las posiciones Y aumenta algo Si surgieran complicaciones ¿Qué te gusta? Qué malas tensiones Viero darte Mucho placer En muchas direcciones Oye, vamos a hacer la cosa Como nunca Déjate tiempo Toma te pregunta A la señora Te va Un par de semana Viajamos mañana Hacia la República Dominicana Mi negrita linda Tiene La negrita linda Los ojitos Los ojitos ¿Qué? La niñada Se va conmigo Pa' Fundo rico Oye, si yo tuviera un palacio Allí tú serías la leyna Porque tú me tienes Loco, china Con esos ojitos Aquí conmigo BX Power Evolution Fitness Golden Troste La calidad En seguro Los verdaderos Los verdaderos BmedPT Transformando vidas Y corredor Husein y la of Y defenderá tus intereses Como tú mereces A ti gracias por conectarte Ahora la palabra Con la que me voy En este momento Es alegría Alegría La verdad es que siento Alegría Desde el fondo De mi corazón Espero que tú también La sientas Agradece a la vida Agradece las cosas Que te pasan Recuerda que eres genial Dale con todo Por aquí Frankio Estoy feliz Gracias Gracias por acompañarme 50 dólares se van Solamente escribe La palabra Alegría Solo eso Alegría No alergia Cuidado No alergia Yo lo conozco Son unos jodedores No es alergia Es alegría Alegría Así tal cual Alegría Disfruta Este playlist Y todo lo que están En mi lista de playlists Aquí En el Frankio Del show En mi versión más libre En este podcast Escribe la palabra Alegría Y la semana que viene Te regalo 50 dólares ¿Ok? Yo soy Frankio Sí, yo soy Frankio Pero tú Tú eres genial Dale con todo Show Esto no es tan solo un show Esto es El Frankio del show Tone it up Tone it up